Buenas tardes. Mi nombre es Luther. Mi nombre es Jordan. Seremos sus guías durante todo el recuerdo por el Museo del Arte. En lo largo del camión, veros y descargar muchos guarderos, famoso de todo el mundo. Antes de empezar, es importante que les deltelamos algas reglas. Uno, no todos los pictures. Dos, no seas fuerte. Tres, que si dividan té. Nuestra prima miniature es muy similar, ya que es mi favorito. Sus title es Muchacho con Apple. Esta miniature se puede encontrar no solo en Nuestro Museo, sino también películas. Esta miniature es muy permiso de viso a los diferentes tonos de rojo. El artiste representa un solo un niño querioso, pero un delicioso manzana verde. La última pintora que ves es llamada Starry Night por Vincent Vengo. La pintora es una visión fuera de su ventana del 4 del Centro en el Santo Remy de Provence. Lo colzado en Francia del Sur por la noche, aunque se pintara de la memoria durante el día. Ha estado en la colección permanente del Museo de Arte. La pintora es uno de sus cuadros más coincidados. Era el principio a su existencia, imaginativa y creativa. La pintora nuestra ha un escritor que está de pie al lado de su hija, de la solterona. Las cifras serán modeladas por la hermana del artista y su dentista. La pintora es una pintura por Grant Wood en la colección del Instituto de Arte de Chicago. En con detención tenemos la famosa Mona Lisa. Pintado por Leonardo da Vinci, esta pintura es más de cuintantos años. Esta pintura es considerada la obra más famosa de Leonardo da Vinci porque todo el mundo has visitado. La mujer es la pintura no era famosa, pero sí hizo famosa después de sus muertes. Hasta la proximidad, tememos la última cinema. Esta pintura también fue cuentada por el artista Leonardo da Vinci. Esta pintura es muy importante para los cristianos y su religión. Esta pintura representa a Jesús compartiendo sus últimas cinemas con sus disciplinos. Esta pintura puede ser muy emocionada para las personas de vivos a los sacrificios que Jesús hizo por su problema. El mejor Domo, Cuántate, es una pintura de Eloía sobre Iguienzo Echa por el artista y suces, Jack Vetriana, representa a una parte que baila en la arena humida de una playa en la costa de Pifiano con cielos grises encima de un horizonte bajo. A la izquierda y el derecho, una criada y un mierdomo sostienen Paraguas contra el tiempo. Los bailarines llevan el traje de noche, un esmoquín y un vestido de la peloteo rojo. Esta pintura por Andy Warhol se hizo después de Marilyn Monroe, muerte tragica. En Warhol hizo una serie de pinturas que rinden el homenaje a Marilyn Monroe, la estrela del cine. Hasta como Warhol, canazóisiza a Monroe, revela a su personaje, publico como una ilusión. Warhol es efemioso de su visto y una de unas pinturas amables que no puede encontrar en ninguna otra parte. Ha hecho una serie de la pintura similar como este de otras actores de femenio, incluso Audrey Hepburn. El artista representa varios colores, un parque que se conviene tener en un hermoso día. Sí, se mera de cerca se puede ver la tranquilidad de los hombres, la murcha, los niños y el pedro. Ha hecho una serie de cosas que vean en esta pintura que podrá perder durante horas con solo mi libro. Hoy le enseñamos sobre artistas diferentes y pintores. Es culturalmente importante saber sobre el arte de y por qué es significativo en nuestras vidas. Gracias. Hasta luego.